A Binader le dijo que no a una negociación para habilitar a Danilo. Y Danilo dice, dígale que no es la pelota. El PLD se renueva, pero con la misma gente. Danilo no suelta eso ni muerto. Le quitan el letrero en apoyo a Trump al señor Karim Abuna va y se arma una guerra con paliza. ¿Quién tiene la cabeza más grande, Trump o paliza? Y para que no perdamos la costumbre, aprueban préstamos por 625 millones de dólares. La cresta del gallo, Claudio, y yo sin uno. Bienvenidos a esta emisión del Antinótico respondiente al martes 29 de octubre del año 2024 con ustedes, Sergio Carlos. En su discurso ante la Asamblea Nacional para dejar proclamada la nueva Constitución de la República con 21 coñazos. ¡Wey, cañonazo, mi amor! Le bien, arreglate lo lente, le bien, Sergio, cañonazo. Perdón, sí, sí, ok. Perdón, con 21 cañonazos, el presidente Abinader, cual una plataforma de farándula, dejó caer un chismecito que está de lo más entretenido. Bueno, eh... Afirmó que rehusó entrar en negociaciones para habilitar al expresidente Danilo Medina. Reiteramos que quien ya fue electo en el 2016, como lo era la Constitución anterior, tampoco podrá volver a postular. Yo dije, coño... Ah, pero se entiende clarito porque Danilo no da chance a otros dentro de su partido. Es que el hombre quiere volver a sentarse en esa sillita. Oigan bien, según Abinader, Danilo se le acercó para hacerle una propuesta indecente, digo, indecente para otros miembros del PLD, pero sobre todo para el país. Oye, Abin, así como cosa tuya, tú podrías meter una vaina ahí dentro de la Constitución que me habilite y después yo vuelvo y te habilito a ti, porque esto es toma y dame, ayúdame ahí, deja esa vaina de ponerle candado que uno nunca sabe. Entonces, Danilo, lo que dijo es que cuando Abinader viene a ver, se ajusta a su tiburón podrido también, ¿eh? Bueno, y esto se queda en la mesa de especulación de parte nuestra, porque Danilo le salió al frente a esta parte del mini discurso del presidente Luis Anticaudillo Dirsch. Este es el título de tentatorio para que el presidente, para que no vuelvan a votar de parte, nos pedimos que, ¿qué opinión le merece? Lo primero es que yo nunca he hablado con el Partido Revolucionario Moderno para que me habilite. No tengo ningún interés. Y lo segundo es que no es verdad que el presidente Abinader es el primero que se pone un límite al mandato, porque el primero fui yo. El transitorio que había en el artículo 124, yo se lo dice al compañero Bernardo para que lo pudiera. Abinader, primero fui yo, oíte. Bueno, dice Danilo que él no se acercó al PRM para pedir un chance y que fue él, fue él el primero que le puso candado a la Constitución. La vaina que a mí, coño, me preocupa, es que ese candado tiene la marca del partido de turno. Y yo lo voy a decir responsablemente. Estamos en esta chercha de poner candado, de modificar la carta magna, una vez más, debido a que los políticos nuestros no respetan su palabra, no cumplen lo que prometen. Y cuando se ven con el agua a tal cocote, porque tienen miedo de salir del poder, entonces buscan la forma de seguir en la ñoña como de lugar. De caudillo, todos tienen un poco porque le gusta el carguito más que nada. Un momentico, no hable de caudillo, mi amor, que usted no ha querido darme paso aquí, doble morals. Espérate, mi amor, espérate. Y pasando al terreno de los morados, el PLD llevó a cabo su proceso electoral interno para elegir los nuevos dirigentes que estarían al frente de esta organización. Y mediante este proceso, el Comité Central le lavó la cara a la estructura del poder del PLD, que es el comité político. Al organismo de la máxima dirección del PLD ingresaron Danilo Medina por su condición de expresidente de la República, Margarita Cedeño por haber sido vicepresidenta, y lo mismo para Jaime David Fernández Mirabal, Temístocles Montaz por ser presidente interino del PLD, Charlie Mariotti por haber ocupado la secretaría general, igualmente Lidio Cadet por haber sido candidatos presidenciales, Abel Martínez, Euclide Gutiérrez Félix, fue nombrado miembro adbitant de ese organismo. Coño, pero Charlie Mariotti se tragó otro Charlie Mariotti, pues te ha cebado de gol. Ay, muchachos, te va de una vaina, Dios mío, no lo quieras. Bueno, pero es que ese trabajo de político comiendo a cada rata sentado en gol la producción. En este proceso electoral interno agregaron a unos cuantos miembros más al Comité Político del PLD. Pero adivinen, adivinen quién seguirá siendo el presidente del poderoso, impoluto, inmaculado, glorioso Partido Morado. ¿Pero de seguro ganaron a mi guerrito? Mire, mi hermano, dígale que no esa pelota. No, 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 no me agarré ahí, coño. Que no, se me parten los labios de tanto que me voy a agarrar. Señores, Danilo ganó con un 63% de los votos. Pero, ¿cómo es posible? Y mi primo solo sirvió de decoración en ese certamen. Lo único llamativo de este proceso es que Charlie Massacotti se quitó del medio y el nuevo secretario general del PLD es Johnny Pujols. Pero el que sigue mandando ahí, sí o sí, es Danilo. Oiga, compadre por usted. Y pasando a otras noticias, el empresario político, activista y promotor de la candidatura de Donald Trump, pero además príncipe de la última dinastía arábica dominicana, Karim Abunabá, tronó. Dejó caer rayos, centellas, wow, porque las autoridades retiraron una valla con la cual él estaba promocionando la candidatura de Donald Trump. Deja acá, Sergio. Fuera de coro. ¿Tú sabes en qué escuela o en qué... A ver, ¿en qué oficina del gobierno uno puede votar por Trump? ¿Votar por...? ¿Pero tú no eres gringa, producción? ¿Y cómo que votar por...? Ah, no, pero como yo vi la valla. No, hombre. Tú sabes que Karim, coño, es un personaje que le faltan como cinco clavos. No, tiene cinco clavos. Le faltan tornillos. Y ahora el príncipe Karim dice que va a demandar a paliza. Ah, porque fue paliza que la tumbó, fue. No, no, fue el Ministerio de Obras Públicas, pero ahora Karim alega que él tenía el permiso del que le daba la potestad a la empresa Hollywood Island VDSRL de instalar vallas publicitarias en varias locaciones, incluyendo al Puente Juan Bosch y Puente Juan Pablo Duarte, pero con ciertas especificaciones que al parecer estos letreros no cumplían y por eso lo retiraron. Eso es un desorden. Paliza respondió que él se enteró por redes, lo que es una respuesta muy tímida, lo que indica que este pleito podría ganarlo Karim, que siempre gana en cualquier escenario, pero sobre todo que quiere estar frío con su amigo Trump. Y en una última información, como para que no cojamos guto pensando que luego de la tormenta de la fracasada reforma fiscal con la oposición en contra, los honorables diputados aprobaron de manera rápida dos préstamos por un monto de 625 millones de dólares. Pero será que el dinero de los préstamos lo queman? ¿Y dónde es que están? ¡Ay, Dios mío! Recientemente el Congreso Nacional aprobó dos préstamos correspondientes a 625 millones de dólares, de los cuales un primer préstamo de 225 millones de dólares serán utilizados para el problema energético, en tanto otro préstamo de 400 millones de dólares serán usados como apoyo presupuestario al programa de acción climática para un desarrollo económico sostenido. Si usted no entendió la finalidad de uno de esos préstamos, tranquilo, que yo tampoco con ese título tan largo. Lo que yo sí sé es que para el cambio climático, el efecto que éste podría provocar, pero sobre todo para las emergencias provocadas por los efectos de fenómenos naturales, venimos cogiendo préstamos desde el gobierno de Danilo. Crédito que cada día aumentan la carga de la deuda eterna que tenemos. Señores, ni Punta Catalina con todo y sobrevaluación ha podido, con los apagones ni ha resuelto ese problema. Y ahí es que uno tiene que decir que hijo de la grava. Punta Catalina. Nos gustaría saber el destino que le dan a estos préstamos, porque acuérdense que tenemos planta y que el Internet no olvida. ¿Va qué en eso? Ese préstamo fue tomado con fines parecidos para el 2018. Es como que si cada año tuviéramos un ciclón que nos va a destruir cuando el verdadero ciclón batatero es esa deuda eterna. Que sígan los préstamos, señores. Que Dios nos proteja y nos ayude. Hasta aquí esta emisión del Antinótico, respondiente al martes 29 de octubre del año 2024. Soy Sergio Carlio, a nombre de todo el equipo del Antinótico y te vi, te veré. Si usted está pagando una factura eléctrica muy alta, escúcheme, por favor. En renza.cana.com tenemos una solución fotovoltaica para ti. Diseñamos el sistema de autoconsumo conectado a la red, aislado con baterías, sin baterías, a la medida de tus necesidades. Ya ha visto negocios reduciendo sus facturas desde un 30% hasta un 100% y eso es dinero en la cuenta de tu empresa o tu bolsillo. Si tú no tienes presupuesto para la compra, te podemos canalizar con varios bancos un préstamo especial para sistemas de paneles solares con una tasa y cuotas preferenciales en el mercado. Si estás en el área de Bávaro.cana, solicita ahora mismo una cotización totalmente gratis entrando a renza.cana.com. Además, servimos toda la República Dominicana. renza.cana.com, deja que el sol pague por ti.